Voy a meter un poquito más en un tema que está caliente en las redes y que no voy a venir con el enfoque de todo el mundo porque bueno, yo no me parezco a nadie y porque a mí no me gusta que... No me gusta que se juegue con lo que se está jugando. Estoy hablando de lo que pasó ayer con la Damoski y las Sintumbares en el programa de destino Top Show. Vamos a partir que el programa de destino no ve nadie. Vamos a partir que el programa de destino es capaz de poner a fajar a los influencers. Vamos a poner que el programa de destino está siendo dirigido por personas que son capaces de hacer cualquier cosa para tener éxito. Vamos a partir de eso. Vamos a partir que esta criatura, la Sintumbare, que es un ser sin moral, sin prestigio, sin dignidad, sin nada. Esta es el hombre nuevo, la mujer nueva, el producto, el subproducto del comunismo, que no vale nada, que lo único que quiere es llamar la atención. Ella misma lo reconoció ayer en este programa. Vamos a partir de quien se enfrenta a esta niña en la Damoski. Damoski que ha salido y hemos tenido miles de problemas en este programa con ella porque ha salido diciéndole a la gente en Cuba ni salgas para la calle ni hagas nada porque tú no tienes por qué ser Mariana Grajales. Hace falta que no olvidemos y hace falta que no nos debemos llevar por dos minutos de video. La Sintumbare merece la ubicación, no que le dio la Damoski, merece la ubicación legal que le corresponde y que le llegará en su debido momento, a su tiempo y cuando mejor crea estar, caerá. Puede estar usted seguro de eso, como el Tiger cayó, que tuvo que cerrar sus redes sociales y como van a caer todos y cada uno de los que se presten al descaro y a la mentira. El Tiger ya cerró las redes sociales, está por ahí un post de su equipo que se va, que José, que necesita, José tiene una denuncia de amenaza de muerte. José no se está yendo por salud ni por nada, José se está yendo por cobarde y porque no aguanta la presión. Y José va abajo también y van abajo todos los que quieran impulsar el descaro comunista sin piedad, caballero, sin piedad. Pero lo que pasó ayer en el show de destino fue un montaje. Y no estoy de acuerdo que cojan el tema Cuba con un opositor allí como Esteban Rodríguez para ustedes hacer show, hagan show como quieran. Hagan que se levanten los artistas, fájense entre ustedes, cáiganse a escupía, encuérense todos, hagan una orgía en cámara, hagan como Madonna y Taquicha. Hagan lo que ustedes quieran, pero el tema Cuba, no se pongan a bayucear con el tema Cuba, caballero. Vamos a respetarnos y te voy a decir claramente, destino, tú no eres cubano. Y eres un fresco, hermano mío. Porque para llamar la atención de la comunidad cubana y potenciar un show, tú te estás prestando para un dolor de un pueblo que no te corresponde. Y que la damosquice sea una descarada, que ya la sabemos descarada, no te da derecho a ti a montarte en ese descaro. Yo te pido, como cubano destino, que el tema Cuba no lo cojan ustedes para su chanchullo. No lo cojan para su chanchullo. Hay gente que no se sabe si está viva y si está muerta en estos momentos. Hay familias que no tienen que comer, hermano. Hay gente con miedo a salir a la calle. Y ustedes lo que están es potenciando a la cuatrera esta de las cintumbares. Porque lo primero es que no tenían ni que invitarla. Si ustedes no quieren eso, ustedes no lo invitan. Yo he hablado aquí de las cintumbares todo el primer día. Yo no he invitado a las cintumbares. Y las cintumbares me dijo públicamente, invítame. Porque eso es lo que ella quiere. No, señor. Como no invité a El Mundo García nunca. Porque yo escojo con quien yo converso. Y quien no sirve, no sirve. Y quien no sirve, no se habla con quien no sirve. ¿Qué? Mire la escena montada y mal actuada que sucedió ayer. Hace seis meses salí de Cuba. Nosotros salimos de Cuba juntos, yo y mi marido, por un contrato de trabajo que le hicieron a él. Una gira para aquí, para los Estados Unidos. Y entonces, cuando fuimos a la embajada, o sea, a hacer la entrevista para ver si nos aprobaban la visa, nos negaron la visa. Ok. Y nos quedamos en Dominicana porque decidimos entre los dos que nos íbamos a quedar ahí porque la cosa estaba mejor, ¿sabes? Que en Cuba. Tú sabes que la cosa en Cuba es difícil y complicada, triste. Sí. Yo también pasé por eso. Y entonces decidimos quedarnos en República Dominicana y en República Dominicana sobrevivir. Porque República Dominicana es un país que no tiene nada que ver con el reparto. ¿Entiendes? No, 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 no son cosas que se mezclan, ni países que se conocen mucho. Ok. Y entonces ahí hice mi diligencia. Bueno, pues está muy dominicanizada. Sí, la hice, salí mucho, conocí mucho, me enfrenté a muchas cosas. Córrelo, Sandy, córrelo, yo no quiero saber su vida. Ponme el punto de la bronca, nada más. Bueno, un momentico. Tú acabas de decir ahora mismo que me llamó la atención como cubana. Acabas de decir que saliste de Cuba porque aquello estaba difícil, aquello estaba duro, aquello estaba bastante fuerte. Triste. Bueno, y entonces, ¿por qué si tú sales de Cuba porque aquello está duro, triste? ¿Por qué tú haces los videos que tú haces y por qué tú dices en un video, viva la revolución, viva Díaz Canel, viva todo eso? Y entonces, ¿por qué tú te expresas así? Yo quiero que tú, como cubana, tú me expliques todo eso. Ok. Esta es mi cámara. Ah, espérate, espérate, no, espérate. Y decirte también, preguntarte, para ti, Cuba, ¿es una dictadura o no es una dictadura? Quiero que me respondas esas dos preguntas. Ok, voy a responderte. El video sí lo hice. Uno, lo hice porque me dio la gana hacerlo. Dos, lo hice porque era parte de mi manera de hacer llamar la atención de todo, porque yo estaba buscando llamar la atención. Y tres, no tengo nada que ver con política, no vine aquí a hablar de política, no me hablan que si dictadura, que si nada, que yo no sé nada de eso. Ah, no tienes nada que ver con política. No. Entonces tú eres una cara de guante, realmente te lo digo así en tu cara. Tú sabes por qué, porque no tienes nada que ver con política, tú querías llamar la atención y tú crees que esa es la manera de llamar la atención así, claramente. Tú crees que esa es la manera como Juana. Sí, cara de guante eres tú. Empezando, cara de guante eres tú. Yo con mi boca hago y digo lo que me dé la gana. Esto es un teatro. Y lo vuelvo a hacer. Pero según tú, tú eres una influencer. Que no creo que seas una influencer todavía. Te falta muchísimo para ser una influencer. Entonces, según tú, tú eres una influencer y puedes decir lo que te dé la gana. Hay influencers peores. ¿Tú te crees que eres influencer? ¿Por qué? No, yo soy influencer. ¿Por qué tú eres influencer? Bueno, yo se influye, yo empodero a las mujeres. Y yo también influyo a lo que yo vivo, a lo que se vive en la calle, a lo que se conoce. Tú influyes en lo malo. Tú influyes en la escoria. O hablas tú o hablo yo. No, es que esto aquí, eso es para que tú aguantes presión. No, tú dices, tú dices, tú no naciste para meter presión. Yo nacido para meter presión aquí. Calmamos, calmamos. Y tú para hacerla. Bájate. No, yo no cojo presión. No, yo no cojo presión. Yo no cojo presión. No, dale, vete. Bueno, chao. No, entonces tú no aguantas presión. Tú no aguantas presión. Tú no aguantas presión. Tú eres una falta de respeto. Como madre cubana y como cubana, como madre cubana. Como madre cubana. Pero si tú aguantas presión, mira, mi amor, si tú aguantas presión, tú quédate ahí sentada. Quédate. Si tú eres la presión, quédate. Bueno, ya. Esto fue lo que pasó allí. Esto es una obra de teatro mal actuada. La damos claro. 11 de julio, señores. Y yo lo que quiero que quede claro esto. Mi querido Armando Labrador. Gracias. 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 Mire, la Damosqui, lo que decía el 11 de julio. Esa misma Damosqui que hoy le están haciendo entrevista porque, ay, ubicó a la Sintumbare. De la Sintumbare a la Damosqui, de la Damosqui a la Sintumbare, hay la misma distancia. Es exactamente lo mismo. Mire quién es la Damosqui. Y mire cómo hablaba la Damosqui el 11 de julio. Mire aquí. Déjenme entrar. No me manden más ni me digan más que haga nada por Cuba. Porque, ¿qué tú crees que yo? ¿Qué tú te crees que yo soy manvisa? Que yo soy María Silvia. ¿Eh? ¿Tú crees que yo soy María Silvia? Que yo voy a liberar Cuba. ¿Eh? A toda esa gente que me escriben a mí ahí que se pasan el día con lo mismo. Con lo mismo. Oye, habla por Cuba. Defiende por Cuba. Defiende por Cuba. Defiende por Cuba. Mi amor, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Yo creyéndome la Mariana Grajales. Yo con el machete en la mano. Venga, la Damosqui. Es la libertad. Bajar la libertad por Cuba. Yo soy una loca. Yo soy una loca. A mí lo único que me gusta es la ropa. Enseñar el culo. Enseñar las tetas. Me gusta todo eso. Eso es lo que a mí me gusta. Buscando fama con nadie. ¿Tú sabes por qué no estoy buscando fama con nadie? Porque a mí otra cosa no me da ninguna fama. Bueno, fama, ¿sabe Dios lo que me ha dado? Pero yo soy la Damosqui. Sea lo que sea. Lo que sea. Como me da exactamente igual. Llevo muchos años con mi página. Buscando fama con quién. ¿Con quién voy buscando fama? Yo he hablado de quién. Sí, libertad para Cuba. ¿Quién más que yo no quiere libertad para Cuba? Yo quiero libertad para Cuba. Por supuesto. Yo quiero que Cuba sea libre. ¿Qué tú crees? Es que a mí no me da cosa. Si mi padre se murió en un hospital hace nueve meses, diez meses. Mi padre se murió en un hospital que se estábamos cayendo a trozos. En un hospital que daba grima. Que no había medicina. Que no había de nada. Y no lo he podido ver porque no he podido ir a Cuba por todas estas pingas del COVID. Ustedes no saben. Ustedes a mí no me conocen. Ustedes no saben lo que yo pienso. Ustedes no saben absolutamente nada. Mi padre se tuvo que morir en un hospital que aquello se estaba cayendo a trozos. Sin medicina y sin nada. Pues le mandé la medicina y no llegó la puta medicina. Pero déjenme en paz ya. De verdad se los pido de favor. Me tienen harta. En mi vida yo me he puesto así ya. Me he puesto así. Me emociono por el tema de mi papá. ¿Me entienden? Por el tema de mi papá. Mi papá se murió con 57 años. Murió en un hospital que se estaba cayendo a trozos. Que no había absolutamente nada. Le mandamos medicina y no llegó la puta medicina. ¿Me entienden? No llegó porque no había nada. Y entonces ustedes no saben ya. Pero déjenme en paz ya. De verdad se los digo. Me tienen harta. No cojan el tema Cuba para eso, caballeros. Hagan contenido de mil cosas. De verdad, en serio. Hagan contenido de mil cosas. Este programa habla del tema Cuba porque este programa tiene un compromiso con el tema Cuba. Este programa hace por el tema Cuba y tiene compromisos reales. En este programa no impulsamos ni una agencia de viajes, ni una recarga, ni un paquetico, ni una agencia. En este programa hemos decidido luchar por la libertad de Cuba y perder dinero. Yo no me puedo quedar, señores callados, cuando yo veo este circo descarado, utilizando el dolor de la gente de verdad que está sufriendo. A nada más que no le importa ni las madres cubanas, ni defiende a nadie, ni defiende la libertad. Nunca lo ha hecho. Ha estado impulsando los viajes a Cuba. Ha ido a Cuba. Entonces, por favor, es lo mismo que las cintumbares. Que las cintumbares es lo que es. Y la manera de este programa es echarlas a fajar como mismo echaron a fajar a la travesti con el otro, con Agdiel, con la Mónica, con Hoyacito, con esta, por el hijo. Que no menciones a mi hijo. Es lo mismo todo. No se dejen coger para eso. Si corten el agua y la luz a esta mujer, no le hagan más audio. No la pongan más. Dejen, quítenle cero pantalla. Terminará limpiando los baños en la terminal. Cierrenle todo. Sáquenla de su vida. Usted quiere que las cintumbares. No exista más. Sáquenla. No la consuma. Es una fresca. Es una irrespetuosa. Se burla del exilio. Y la damoqui es otra más. Por favor, caballero. De verdad, en serio. Por favor. Yo no voy a hablar de los artistas que le hacen audio, de los influencers que le hacen audio. Cada uno tiene el derecho a hacer lo que quiera. Estoy hablando de ser consecuente con la lucha por la libertad. Sí. No me voy a hablar de Kr bubb. bit. Gracias.